La Universidad Autónoma de Tamaulipas refuerza su compromiso con la equidad educativa y la inclusión social mediante la apertura de un nuevo programa de becas destinadas a personas con discapacidad. Esta iniciativa refuerza el compromiso del rector de la UAT, MBZ Damaso Leonardo Anaya Alvarado, con la igualdad de oportunidades estudiantiles y la integración de todos los sectores en la educación. En ese contexto se dio a conocer la convocatoria de una nueva beca que por primera vez se implementará en el próximo ciclo escolar 2024-03, agosto-diciembre, con el objetivo de apoyar a estudiantes con discapacidad permanente que estén próximos a ingresar o reinscribirse en algún programa de bachillerato, licenciatura o posgrado en la UAT. Los estudiantes beneficiarios de esta beca estarán exentos del pago de inscripción durante el periodo académico correspondiente, con la oportunidad de renovarla en periodos subsecuentes. Las personas interesadas deberán completar la solicitud correspondiente, entregar documentación completa y presentar un certificado de discapacidad vigente, expedido por una institución oficial de salud, el cual debe especificar el tipo de discapacidad permanente y sus secuelas. El trámite se podrá iniciar en el enlace de becas de su facultad, unidad académica o escuela, del 5 al 14 de agosto. La aplicación de las becas se iniciará el próximo 15 de agosto con la apertura del ciclo escolar 2024-3. La convocatoria detallada está disponible en el apartado correspondiente del portal www.uat.edu.mx y para obtener más información se puede escribir a los correos electrónicos formación dual arroba uat.edu.mx y dirección de becas arroba uat.edu.mx de la coordinación de becas y estímulos educativos de la dirección de formación dual de la Secretaría de Gestión Escolar o llamar al teléfono 834-318-1800 extensión 1952. Para LíderWeb informó César Cruz.